Es una de las comunidades juveniles más herméticas que existe. La conforman jóvenes entre los 12 y 21 años. Deben ser extremadamente delgados, vestir de negro, tener pelo largo y lacio que les cubra parte de la cara. Se hacen llamar los emo. Estos jóvenes no pertenecen a una secta satánica, tampoco creen en Dios ni pertenecen a ninguna religión, pero adoran vivir en constante depresión, pues para ellos el mundo no vale nada. El hijo verdadero es que se pasa a matarse. En realidad es un símbolo muy cerrado y muy odiado. Sus dibujos son un canto a la depresión, a la muerte, al suicidio, pero también al amor letal, pues un emo solo se involucra sentimentalmente con otro emo. Estos jóvenes llegan al extremo de autodestruirse, de autoflagelarse, se castigan porque creen que nadie los quiere. Hay emo, por ejemplo, se cortan, ¿no? Este, se quieren matarse, siempre van al suicidio, ¿no? Luis Centueros también es un emo, y para él, ser uno de ellos es simplemente un estilo de vida. Los emo son rechazados, perseguidos y hasta golpeados por otros grupos juveniles, como los punk o los metaleros. El punk nació en los años 80 con Sespisto, Ramones. Este tipo de grupos para mí son realmente grupos del punk que iniciaron una especie de rebeldía en esos suburbios. Un estilo de vida que tiene su género musical propio. Es como con cualquier grupo de música, hay gente que es heavy, viste como un heavy, y lleva su vida tal cual es heavy, igual que un gótico, pero simplemente te puede gustar la música sin necesidad de vestir así. Nació como un estilo de música, luego la gente lo ha ido tomando como una filosofía de vida. Yo creo que es una forma, no de vida, sino es una forma de pensar, de oponerse a todo. Decir, soy joven, aquí estoy y estoy para quedarme. Para mí es una filosofía de vida más que un género musical. Decir, soy joven, aquí estoy. Ser un emo no es cuestión de moda, sino de preocupación. Los padres tienen que estar atentos con sus hijos, pues podrían convertirse en uno de ellos. Lo básico para todo padre y madre de familia es saber qué hace su hijo, en qué dedica su tiempo y con quién se junta. Esos dos datos básicos. Los padres tienen que estar atentos con su hijo, en qué dedica 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 su hijo. Los padres tienen que estar atentos con su hijo, en qué dedica 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 su hijo. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esto? Increíble, ¿no? ¿A dónde llega el ser humano? ¿A dónde llega el ser humano? Miren qué prácticas, qué formas. Eso es algo anormal. El amigo que hablaba ahí por la televisión, presentando esto, dice que en un momento dijo que ellos no son religiosos, no creen en Dios, tampoco son demoníacos. Dice, no son demoníacos o están en una secta demoníaca. Es que él no sabe lo que es demonio. Entienden, la gente no sabe, son religiosos y dicen que no son demoníacos, no creen en Dios, no son satánicos, tienen una forma de vida. Entonces vamos a enseñarles a los padres, que a los padres tienen que preocuparse por los hijos, a dónde van. Es correcto, pero el problema no es que se preocupen dónde van, es que en el hogar comienza el espíritu de tristeza, de odio, un espíritu de rebelión de los hijos por la actitud del padre y de la madre y el uno para con el otro. Esos pleitos entre papá y mamá, entre los padres, esos golpes que se dan y esa traición que hace el hombre a su esposa, que trae por consecuencia pleitos, pelea y maltrato a los hijos. Y los hijos ven todo eso, le crean un resentimiento, una amargura a los hijos.